En la década de los años 70, Toyota lanza Lancuser FJ45, que se mantuvo en el mercado hasta 1986. Este espectacular pick-up era basado en la FJ40 Lancuser, con chasis en pick-up, hoy día una pieza coleccionable, y aún en servicio en muchos países del mundo. Con su tracción 4x4 y su capacidad de carga más ese chasis rígido, literalmente indestructible, los señores de Toyota, camino a camino, hicieron una leyenda en todo el mundo, altamente valorada hoy día por aquellas personas que consideran este uno de los mejores vehículos de transporte o camiones ligeros de carga de la historia. Con frenos de campana, con carburador y sobre todo con una capacidad increíble en off-road, este vehículo es realmente indestructible. En cuanto a sus precios, han ido subiendo de una manera vertiginosa los últimos años, y son piezas coleccionables. Muy bien amigos, los invito a continuar viendo el video, darle un me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Thank you. And bye bye.